hola gente como están bienvenidos al canal hoy continuamos con el modo historia en DC héroes y villanos estamos en el capítulo 4 vamos a hacer las misiones para llegar al jefe final espero que les guste el vídeo suscríbete al canal que es gratis y comenzamos vamos a ver cómo nos dan estos estos enemigos ya son más fuertes así que hay que tener cuidado voy a desactivar eso y seguimos ok vamos a ver amarillo por aquí tenemos un verde tenemos un azul hacemos un buen combo vamos a ver qué más ok lanzo poder de la chica para que nos cure también ya nos ayuda a curarnos aquí tenemos el poder de disparo lo que tenemos activado a batman lo vamos a utilizar hacemos daño crítico de luciérnaga si ven son enemigos ya más fuertes así que ok nos falta uno nos lanzó un buen poder lanzamos de este para que nos cure bien la oleada final dice comenzamos activamos activamos el poder de luciérnaga derrotamos al enemigo activamos azul azul amarillo acá tenemos verde no hacemos combo necesitamos hacer un buen combo ok activamos la batman bien y qué más acá tenemos rojo sacamos cristal aquí nos falta poco para acabar con estos enemigos no salieron dos más luciérnaga tenemos el poder de luciérnaga lanzamos no bajamos no bajamos nada qué más acá azul azul rojo por acá tenemos azul ok para que nos cure ok para que nos cure ok qué más tenemos acá morallito ok batman nos mataron a nuestro personaje nos mataron a nuestro personaje hacemos combo rojo tenemos un cristal bien bien acabamos con el más fuerte y luciérnaga bien amarillo amarillo azul tenemos por acá ahora bien hacemos combo con rojo aquí tenemos el cristal tenemos cristal de morado aquí se siente un poco más este bien hacemos combito bien tenemos ya tres personajes con sus poderes vamos a activar el de batman y acaba con todos ellos otro azul aquí nos curamos los dos últimos enemigos sacamos cristal de rojo bien bien azul y cuál más tenemos amarillo tenemos rojo acá sacamos cristal activamos poder y acá vamos victoria ok aquí activamos la batman ¿cuál más tenemos por aquí azul azul hacemos combo un buen ataque de batman un buen ataque de batman la chica que nos dispara tenemos rojo activamos poder el cyborg ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más tenemos? bien los dos últimos enemigos ok untó guay a no 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 sacamos poder de batman y tenemos de luciérnada y al final de la chica listo ok gente le dejamos hasta la mitad hasta el numero 5 en el siguiente video ya llegamos al jefe final nos toca pelear la 6 la 7 y la 8 eso seria ahora vamos a hacer quiero abrir vamos a abrir vamos a abrir este de por 10 para ver si nos salen nuevos personajes vamos a ver que nos sale en el primero nos salio de nuevo gatubela ok tenemos una nueva donatroy otra vez cyborg un bandamas que tambien le tenemos este tambien esta nos es esta es nueva ok tenemos una especial cazadora esto ya tenemos este es nuevo trampero ok gente donatroy creo que es de especial vamos a ver si y aca bueno nos da este uno mas dice no ok en el proximo video vamos a estar jugando con donatroy para ver para ver que tal esta entonces gente dejamos el video hasta aqui en el proximo video ya acabamos ya acabamos el capitulo 4 para continuar en modo historia espero que les haya gustado y nos vemos en un proximo video chau 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 ¡Suscríbete!